Hola a todos, mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de negocios y el día de hoy vamos a desarrollar la segunda y última parte del tema de organización de los negocios internacionales que corresponde al capítulo 15 del libro negocios internacionales ambientes y operaciones. En la primera parte de este tema habíamos desarrollado básicamente todo lo correspondiente a estructura, hay que recordar que la organización está dividida en estructura, sistemas de coordinación y control y cultura organizacional o corporativa. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda y la tercera parte del concepto de organización, sistemas de coordinación y control. Las empresas multinacionales en la medida que expanden sus negocios a otros mercados ven que aumenta la complejidad de poder coordinar las labores que se tienen que realizar y asimismo establecer las métricas que permitan controlar que el trabajo se haga bien. Ante esto es que se desarrollan diferentes sistemas de coordinación que en situaciones extremas pueden ayudar a que aquel personal haga lo que se tiene que hacer, caso contrario eventualmente los colaboradores de la empresa podrían tomar diferentes caminos o formas de actuar ante diferentes situaciones y esto podría perjudicar a la compañía, al valor de la empresa, entre otros aspectos similares. Existen tres métodos de coordinación dominantes al día de hoy. Coordinación por estandarización, coordinación por planes y coordinación por ajuste mutuo. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de coordinación por estandarización hay que tener en cuenta lo siguiente. Típicamente se aplica para aquellas compañías que tienen formatos similares o idénticos de su negocio principal en diferentes lugares del mundo. Para esto se establecen reglas y procedimientos universales que van a seguirse al pie de la letra en cada mercado. Es decir, como opera el negocio en el país de origen, imagínense Estados Unidos, va a operar de la misma manera en el Perú o en Uruguay o en Italia o en España. ¿Ok? En cualquier país en donde la empresa tenga operaciones sucursales o subsidiarias. Típicamente el negocio que aplica muy bien o en la modalidad de negocio que aplica muy bien con este tipo de coordinación es la franquicia. ¿Por qué motivo? Porque la idea es que el cliente perciba el mismo nivel de servicio que podría obtener en otra locación en otro lugar del mundo. Starbucks es un perfecto ejemplo de empresa que utiliza el sistema de coordinación por estandarización de mejor manera, de forma óptima. Tienen estandarizados muchas características de los productos, es decir, la carta es más o menos similar, hay pocas variaciones, los procedimientos y los procesos son idénticos, el manual de entrenamiento que reciben los trabajadores de Starbucks es idéntico, independientemente del país en donde se realice. La única diferencia es el idioma, por lo demás es exactamente lo mismo. Ahora, existen otros tipos de negocios, otro tipo de organización en las cuales necesita mucho más adaptación, es decir, no se trabaja de la misma manera en cada mercado. Por lo tanto, el sistema de coordinación por estandarización no aplica y sería, por ejemplo, el sistema de coordinación por plan. La coordinación por plan requiere que las diferentes unidades interdependientes de la empresa, vale decir, subsidiarias, cumplan con plazos de entrega y objetivos en común. Si bien tienen el empoderamiento de actuar de forma ligeramente distinta o algo distinta, guardan en relación o tienen en relación, tienen en común cómo hacen las cosas. Por ejemplo, y ya se ha hablado en otros vídeos del canal, algunas compañías implementan sistemas de calidad para trabajar de manera eficiente y reducir los errores en la ejecución de las tareas. Entre estos métodos de calidad se encuentra el sistema 6 Sigma o 6 Sigma, que ya se mencionó también en vídeos previos, que fue lanzado al mundo a través de la compañía Motorola y popularizado por la empresa General Electric en la época en que Jack Welch era el CEO o director de la compañía. Entonces, mediante este sistema de calidad 6 Sigma, el cual es un proceso de planificación riguroso y disciplinado, se permite que el trabajo se realice de forma eficiente, relativamente similar, pero con adaptaciones necesarias dependiendo del mercado en donde se encuentra la organización. Empresas como Credit Suisse, Siemens, General Electric, Corea Telecom, Nortel Networks, Air Canada y DuPont utilizan este tipo de sistema de coordinación por plan. Ahora, si bien se tienen que establecer sistemas de coordinación para que el trabajo se haga bien, eso no garantiza que los resultados sean los que la empresa espera. Es por ese motivo que aparte de implementar sistemas de coordinación, se implementan sistemas de control. Las empresas, en base a sus objetivos, establecen metas para las organizaciones y estas a su vez para los colaboradores independientemente del área en la cual laboren. Estas metas se van a comparar con los resultados reales que obtienen en el mercado. Si la diferencia o la variación es positiva o no hay variación, está perfecto. Si la cuota que te habían dado era de 10 y conseguiste 10, perfecto. Si conseguiste 11, mejor aún. Conseguiste 20, hay que evaluar por qué has logrado el doble de lo que se te había pedido. Es probable que la meta no haya sido bien establecida. Pero si tu meta es 10 y obtienes 5, 2, 1, hay que replantearse o averiguar qué está sucediendo. Entonces, existen diferentes formas de controlar el trabajo de los subordinados. Por un lado está el control burocrático, que básicamente se apoya en la autoridad organizacional, en la jerarquía organizacional y está basada en normas y reglamentos muy puntuales, escritos en papel, que deben seguir los colaboradores. Asimismo, existe otra modalidad, otro sistema de control llamado control de mercado. El control de mercado utiliza métricas que se obtienen en el mercado, vale la redundancia, para establecer estándares objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una empresa quiere establecer cuotas de venta para sus trabajadores, lo primero que podrían averiguar es cuáles son las cuotas de venta de los vendedores de las empresas líderes del sector. De esa manera no va a haber desfase. Ya la compañía va a establecer probablemente una meta que se encuentre muy cercana a la meta de las empresas competidoras. No puede ser ni mucho más alta, ni considerablemente más baja, porque eso podría generar problemas. ¿Sí? Ese es control de mercado. Asimismo, si la empresa está viendo que los competidores están creciendo en participación 2-3% anual, la compañía no debería estar muy por debajo de eso. Y probablemente muy por encima de eso no sería tan real, no sería una meta realista. Y el control de clan está basada en los valores de la compañía, en la moral, en los valores, en las tradiciones de la compañía. Es decir, el control de clan se enfoca en la cultura organizacional o corporativa. La pregunta del millón es ¿estos sistemas de control se pueden combinar? La verdad es que sí se pueden combinar y la gran mayoría de las empresas utilizan dos o tres en paralelo. Ahora nos vamos a ir a la tercera y última etapa o elemento de la organización, que es la cultura organizacional o corporativa. La cultura de la organización básicamente se enfoca en creer lo mismo y perseguir como equipo de trabajo los mismos ideales que van a lograr o van a permitir que la empresa crezca en el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son los principales componentes de la cultura organizacional? Por un lado tenemos los valores y principios, que bien establecidos son importantes porque cuando se inicia un proceso de selección de personal se busca que estos potenciales candidatos o potenciales colaboradores de la empresa tengan valores similares a los de la compañía. Caso contrario podrían existir problemas o fricciones. Aparte de los valores y principios tenemos el clima laboral, las tradiciones que son las que generan sentimiento de pertenencia dentro de la organización, concepto de ética profesional que hoy en día es transversal en todo tipo de empresa independientemente de la industria y las formas o patrones de cómo se hacen las cosas en la compañía. Una empresa internacional que mide el ambiente de trabajo de las organizaciones es la compañía Great Place to Work, compañía americana que hace algunos años atrás inició una serie de investigaciones, encuestas a las compañías que aparentemente hacían bien las cosas y tenían a los colaboradores muy muy enamorados y debido al éxito de estas primeras investigaciones se fue expandiendo a diferentes lugares del mundo y en día Great Place to Work opera en diferentes mercados asiáticos, europeos, norteamérica, latinoamérica, etcétera. Y los graduados de las universidades buscan ingresar a compañías que se encuentren en los primeros lugares de esta evaluación de los mejores lugares para trabajar Great Place to Work. Perfecto, acá podemos ver los componentes que son evaluados por Great Place to Work cuando realizan la encuesta a las empresas que postulan a través de esta compañía, en donde se busca la creabilidad, qué tanto respeto existe, imparcialidad, sentimiento, orgullo del colaborador para con la empresa y el nivel de cámara aérea que existe dentro de la organización. Esto a través de un gran balotario de preguntas, ¿no? Esto se puede profundizar muchísimo más. ¿Cuáles son los retos en la cultura organizacional? Si bien la gran mayoría de gerentes admite que la cultura organizacional es importante, aparentemente las palabras de la guía del viento porque la mayoría de compañías locales y globales no desarrollan culturas organizacionales eficientes y enfocan el dinero, los recursos financieros en otros aspectos de la compañía. Sin embargo, está comprobado que las empresas más exitosas a lo largo del tiempo son aquellas que mantienen a los colaboradores contentos y tienen políticas que les permiten desarrollarse a lo largo de sus carreras profesionales. También otro objetivo de la cultura organizacional es poder ser compartida por todos los miembros de la organización independientemente de dónde se encuentren. Es decir, si la empresa que opera en Estados Unidos abre una sucursal en el Perú, la idea es implantar la misma cultura organizacional a los colaboradores o a la subsidiaria que se encuentra en el Perú. Sin embargo, cuando las diferencias culturales son muy grandes, es decir, una empresa en Estados Unidos abre una sucursal en Tanzania, las diferencias culturales son tan grandes, en que va a ser probable realizar algún tipo de adaptación. Una buena manera de lograr crear un puente de aceptación entre los colaboradores de la subsidiaria que se ha aperturado en un mercado distante, muy distinto culturalmente, es obteniendo liderazgo local. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, contratar gerentes de ese país para que puedan generar un puente de confianza para con los colaboradores que han sido contratados. ¿Qué motiva a las personas dentro de una empresa y qué origina sentido de pertenencia? Hay cuatro razones muy importantes. Primero, cuando en el ambiente de trabajo hay una comunicación plana. ¿Qué significa eso? Que uno pueda conversar y aportar sus ideas independientemente del puesto que tenga. Que un practicante, un analista pueda conversar de tú a tú con un gerente y plantearle algo. De hecho, muchas compañías hoy en día implementan lo que se conoce como el reverse mentoring. Es decir, que los colaboradores que son muy jóvenes se acaban de entrar a la organización, pero son muy capaces en algunas cosas, como por ejemplo las herramientas tecnológicas, puedan capacitar a los gerentes de mayor trayectoria, pero que carecen de estas habilidades. Segundo punto, cuando existen oportunidades de carrera. Si hay la posibilidad de ascender y hay un camino muy claro, muy bien establecido, de cómo ascender dentro de la organización, eso genera motivación. Tercer punto, cuando sienten que la organización se preocupa por su bienestar. Hoy en día las compañías no solamente se preocupan de tener sueldos competitivos en el mercado, sino también del salario emocional. Es decir, entre estos, dar beneficios, tener nutricionista dentro de la organización, tener buena cobertura de seguro privado, entre otros aspectos importantes. Hay compañías que inclusive están implementando gimnasios dentro de sus instalaciones para que no haya motivo o razón de por qué los trabajadores no se condicionan físicamente y de esa manera también se reduce el nivel de estrés que tienen con sus labores diarias. Y cuarto y último punto, cuando la empresa se orienta al desarrollo de las habilidades de su gente. Las empresas exitosas en el mundo son aquellas que invierten al menos entre 200 y 300 horas de capacitación per cápita anual por colaborador. Es decir, prácticamente se capacitan semanalmente en diferentes herramientas, tanto para desarrollar habilidades duras o técnicas, así como para adquirir destrezas blandas o habilidades blandas. ¿Ok? Entonces, señores, esta sería la segunda y última parte del tema de organización de los negocios internacionales. Espero que les haya servido y estén atentos a nuevos videos que vamos a colgar en el canal. Muchas gracias.